Más de otra vez, vuelve a olvidar Dame, dame, dame beso, dame más Quiero un montón de gente que ya no me hago en tu paz Dame, dame, dame beso, dame más Si tú me tocas mi papá, dame beso, chico Ya me siento adicto a tus besos y a tu piel Es difícil escaparme del dolor muy bien Fue tu boca la manzana que me perdedó Y tus ojos, el hechizo, de mi caudizo, dame más Quiero un montón de gente que ya no me hago en tu paz Y no me hago en tu paz Dame, dame, dame beso, dame más Quiero un poquito de gente que ya no me hago en tu paz Dame, dame, dame beso, dame más Si tú me tocas mi papá, dame más De chico, es tan rico su sabor Dame beso, dame beso, dame beso Si tú me tocas mi papá, dame beso, dame más Un poquito más, que me quiero estar mal, me desco, me desco, me desco.